Si somos lo que comemos, es innegable que la pandemia ha cambiado lo que somos. Por un lado aparecieron nutricionistas e influencers del fitness, diciéndonos que este era el momento para fortalecer nuestro sistema inmunológico y no dejarnos llevar por la comida barata, hashtag quédate en casa, hashtag come sano. Por el otro, nuestro presupuesto en tiempos de desempleo e incertidumbre, diciéndonos, mira, yo no sé si has visto el precio de la comida orgánica, pero aquí tienes unas donas bien asequibles, hashtag que no empobrecen ni enriquecen a nadie, hashtag mata esa ansiedad. Como una radiografía de que muestra nuestras debilidades, la cuarentena evidenció cuán centralizadas se habían vuelto algunas de nuestras cadenas de distribución. Con el cierre de hoteles, cruceros y restaurantes, las dos o tres compañías en Estados Unidos que se han dedicado a la distribución masiva de alimentos, de repente tenían que botar leche, puesto que no había la demanda suficiente para mantener la dimensión de sus operaciones. Mientras que en otros países, la carestía producida por la ausencia de insumos para la producción, que venían del mismo país de donde venía la pandemia, obligaba a la gente a cambiar de hábitos alimenticios. Mientras todo el mundo se vuelve chef o repostero aprovechando el ocio para descifrar los misterios del banana bread, los chefs de oficio, que habían dedicado años a construir la experiencia de sus restaurantes, han tenido que meter años de desarrollo en la cocina en un recipiente de poliuretano y montarlo en una bicicleta. En Japón, Europa y América, otros han tenido que sentar pandas de peluche o maniquís en varias de sus mesas para obligar a los comensales a mantener la distancia sin que se vieran las mesas vacías. Mira, a mí me va a dar lo mismo que está comiendo el señor este de la sonrisa congelada y el cutis terzo. Se nota que le gusta. El repartidor de Rappi o Globo, cuyo rostro antes no era anónimo, en un intercambio que duraba segundos, ahora se ha visto expuesto a las exigencias de nuestra soledad. Lo tratamos de primer nombre y le sabemos el equipo de fútbol y los rollos con la novia, pero no te vayas, Juan, vamos a hablar. La señora que antes no sabía revisar su saldo en una página del banco sin robarle tres horas a la nieta para que la asistiera, ahora surfea por la compra online y te regaña si no sabes que el queso se encuentra más rápido si pones lácteos. Pero, mijo, no ponga queso, que le van a salir un poco de chucherías antes de poder conseguir el mozarella. Productos locales reaparecieron en nuestras dietas de la que habían desaparecido porque la magia de la producción en masa permitía que otros cultivados a miles de kilómetros fuesen más baratos. Como la fea del pueblo cuando todos los turistas se devuelven a sus casas, ese pepito que se hace en la esquina, esa empanada de la señora de abajo, ese nabo o batata local era ahora apreciado más que ese sushi que quién sabe si ese pescado también viene de China. Hasta los solteros empezaron a lavar bien sus verduras. El proceso de la compra se hace ahora en la simpática bodeguita local que antes te parecía un espanto al lado del hipermercado reluciente que tenía de todo pero ya no puede abrir. Salir a hacer esa compra además tiene ahora varias facetas de bioprotección que van desde guantes, tapabocas y pantalla plástica para salir hasta una striptease a llegar a la casa con zona de descontaminación de alimentos incluida. Miren, la OMS podrá decir que el riesgo en alimentos es menor pero yo ya no me como un pan a menos que lo moje en cloro. Una cosa ha quedado clara con el coronavirus. Tenemos que cambiar cómo veníamos haciendo las cosas. Y comer afecta a nuestra cultura, nuestra economía, nuestras relaciones internacionales, sociales y nuestros hábitos a niveles tan básicos que cabe la pregunta de si podremos con todo lo que implica o si volveremos a nuestros viejos modos aunque nos cueste millones de contagios y la misma fragilidad alimentaria que ha quedado en evidencia hoy. No se nos olvide que una de las teorías de mayor consenso es que todo esto comenzó precisamente en un mercado. Y para hablarnos de esa cantidad de datos y opiniones de las que tiene que ver este tema tenemos a Marisabel Parga para conversar con nosotros. Marisabel, ¿cómo estás? ¿Ya almorzaste? No, profe, no he almorzado, pero continuamos dando datos. El virus entró literalmente por la boca. A pesar de la existencia de muchas teorías, la versión que más ha resonado es aquella en la que el paciente cero se contagió al ingerir alimentos en un mercado húmedo ubicado en Wuhan, China. El COVID-19 llegó al comer y cuando se transformó en pandemia nos vimos afectados en nuestra forma de alimentarnos. Este drama, producto de la paralización de buena parte de la economía global, hace que experimentemos importantes modificaciones en esta materia de cara a una era post-pandémica. Según la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, la CEPAL, atravesamos la mayor caída del PIB en un siglo, menos 5.3%. No se va a revertir la globalización. No vamos a volver a lo que había antes. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Y nosotros estimamos que lo que puede suceder es que la economía mundial sea más regionalizada, se vaya más a enfocar a las regiones y que se regionalice en torno a tres grandes polos que van a ser Europa, América del Norte y Asia Unida. La conclusión es más que obvia. A mayor pobreza, más dificultad de adquirir los alimentos. Y hambre. Según cifras de las Naciones Unidas, hace un año más de 820 millones de personas padecían hambre y al menos 2.000 millones no tenían acceso regular a los alimentos. El informe titulado El virus del hambre, publicado por Oxfam, el Comité de Oxford para la Ayuda contra el Hambre, el pasado 9 de julio del año 2020, alerta sobre un empobrecimiento vinculado con el coronavirus que se traduciría, escuchen ustedes, en 12.000 muertes diarias. Una cifra que supera las 10.000 muertes diarias provocadas por el coronavirus en abril, el peor momento de la pandemia en su primera ola hasta la fecha. En el 2020, las personas que sufren hambruna se sitúan en 270 millones, 120 millones de ellas achacables a la crisis del COVID-19. Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos nos introduce poco a poco a un término que los venezolanos conocemos desde hace tanto tiempo, inseguridad alimentaria. Las principales causas son el desempleo, las restricciones de movilidad, las alteraciones en la producción y distribución de alimentos y la reducción de la ayuda humanitaria. El mismo estudio prevé 16 millones de latinoamericanos afectados. En el 2014, el escritor y periodista argentino Martín Caparrós, con quien conversaremos más adelante, abordó el tema en su popular ensayo El Hambre. Allí el articulista fundamenta que desde hace 50 años se han dado una serie de cambios técnicos y de redistribución de los recursos que hacen posible producir comida para 12.000 millones de personas en un planeta cuya población mundial es de 7.600 millones de habitantes. Más que suficiente, ¿no? Se trata de pensar el futuro de la región en una nueva geografía económica que nos haga menos dependientes de manufacturas importadas y que nos imaginemos cadenas de valor regionales. Para ello, se requieren políticas industriales que permitan a la región fortalecer capacidades productivas y generar nuevos sectores estratégicos. En este espacio, haremos lo mejor para comernos esta torta con calma y lo más saludablemente posible. En la próxima parte, nos trasladaremos a San Paul de Mar, el municipio de una comarca catalana, donde se encuentra Carmen Rujalleda, la chef catalana de 68 años, 7 estrellas Michelin, y una visión panorámica de este tema. ¡Gracias! 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 Tú eres una persona fuera de lo normal. Para comenzar, tener 7 estrellas Michelin no es algo que puedan decir muchas personas en el mundo, pero además, tú tienes la ventaja para hablarnos de la comida no solamente desde el punto de vista de la alta gastronomía, sino desde su origen, puesto que tú creciste, pues de alguna manera, en una familia del campo y en este momento se ha revalorado el campo. Comencemos por, para hablar directamente de tu negocio, Carmen, y darte la bienvenida por el cliente. Tú que has tenido restaurantes en Tokio, perdón, Japón, obviamente en Cataluña y conoces la experiencia de Estados Unidos, ¿qué te está llegando del nuevo comensal que está surgiendo con la cuarentena? Es un momento difícil para el propio profesional, para el propio comensal, que tiene la ilusión de entrar en el restaurante y sentir los placeres gastronómicos. Naturalmente, en la hostelería, lo principal es atender, es servir, es complacer. Y en esos momentos, con esa pandemia mundial, tenemos muy claro que no queremos perder ni un ápice de atractivo gastronómico, pero dando la máxima seguridad para nuestros clientes. Cuando se planteó desde el Estado la idea de que los restaurantes tenían que abrir con una capacidad del 30%, tú fuiste de las primeras en levantar la voz diciendo que eso era, en términos del negocio, absolutamente imposible. Aquí falló, no sé si el desconocimiento de toda la organización que hay en un establecimiento público de cocineros, de camareros, de gente incluso que trabaja a veces no en la misma plaza o limpiando o produciendo fuera del estadio para ofrecer solo el 30%. Precisamente, el objetivo de un establecimiento de hostelería es llenar al 100% precisamente para poder pagar a todo ese circuito humano para que nada falle, para que al día siguiente abrir con la misma calidad. Por lo tanto, ¿a quién se le ocurre que podamos abrir la puerta y solo atender al 30%? Es inviable. En el caso de las políticas que han adoptado algunos restaurantes que sí han accedido a eso, que rellenaban las mesas vacías con maniquís, con osos de peluche, inclusive con pandas de peluche, ¿qué sentiste cuando viste que esa era una de las estrategias con las que se estaba resolviendo el problema de que no se vieran mesas vacías? Yo digo, viva la creatividad, la imaginación al poder. Si consideraban que quedaba desangelado y frío, pues viva la creatividad. Pero tengan en cuenta que después hubo esa permisión de el 50% hasta incluso en espacios son el 70% siempre con la distancia de seguridad. ¿Cómo se mantiene ilusionado al personal que es un personal muy particular porque no es un personal simple y llanamente que trabaja en el área de servicios? Es un personal que tiene de artista en el alma, que entró en esto para crear cómo se mantiene esa ilusión viva. De hecho, en la gastronomía de alto nivel lo tenemos, yo creo, que mucho mejor porque el personal que se acerca a nosotros ya es un público, ya son unos profesionales enamorados de su profesión. Yo creo que los otros sectores, sectores ya más bajos, aquí sí que hay un gran campo de motivación, un gran campo de decirles, señores, es muy importante hacer un menú diario, muy importante, porque están haciendo un menú ajustado a un precio económico cada día diverso, a una persona que tiene el tiempo muy justo para comer y deben darle un placer que le cargará de energía y de felicidad, eso es lo que aporta a la comida. Por lo tanto, ese sector sí que hay que motivarlo. Este mundo yo creo que hay más trabajo de campo para ilusionar en un trabajo que evidentemente si tú no sientes la llamada, si a ti ya no te gusta el público, si no te gusta satisfacer, búscate otro trabajo porque vas a sufrir mucho, no sufrirás, disfrutarás y harás feliz al cliente. Claro, pero ahora que estamos hablando de amor, cuando uno se casa con una profesión como la tuya, le dicen hasta que la muerte lo separe en enfermedad y en salud, pero habría que preguntarse si alguna vez has estado en una circunstancia como esta. He pasado, en los 30 años del Sampau, he pasado tres crisis diferentes, potentes, nunca una crisis tan realmente tan importante como esta, porque esta incluso es como incierta, aquí han aprendido el propio mundo de la medicina, están aprendiendo, los propios políticos están aprendiendo cómo gestionarlo, la sociedad estamos aprendiendo, hay momentos que me da la sensación que estoy abducida en una película de terror y no es una película, es cierto. Me llamaba mucho la atención que tú has hablado de jóvenes que se han ido al campo, que hay una nueva generación en el campo, esta nueva generación está preparada para un reto como el que está planteado en este momento. Más que preparada lo están sufriendo en sus carnes y lo están aguantando y se están reinventando, fíjate, hoy en día este campo se ha organizado ya telemáticamente para ofrecerte llevar a tu casa una cesta no de que tú elijas lo que te apetezca, sino de lo que en aquel momento producen o elaboran. Este es un camino, esa es la creatividad al poder que estábamos hablando. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cuántas familias han descubierto que tenían talento para cocinar que no lo sabían porque no cocinaban? ¿O cuántos han estrenado ese robot de cocina que lo compraron porque estaba de moda y ahora con la pandemia se han puesto ahí incluso a hacer pan en casa? Es casi como en una modernidad a veces mal entendida tirar tres pasos para atrás para ver el paisaje. El paisaje evidentemente es muy desolador, pero hemos encontrado unos valores que estaban dormidos pero que están ahí. Sin embargo, hay sectores que más allá de inventarse prácticamente tienen que renacer. Seguro, seguro. De hecho, la propia vida es reinvención constante. Hay un poeta catalán muy famoso que es Vicenç Foch que dice me enamora lo viejo pero me exalta lo nuevo y eso es así. No quiero perder lo viejo porque ahí está el carácter, está la sabiduría pero me aferro a lo moderno. ¿Qué crees tú que tiene la gastronomía para dar en este momento cuando el discurso oficial, sobre todo político, en países como Gran Bretaña o por supuesto en Estados Unidos es un discurso más bien de aislacionismo? Bueno, yo estoy convencida que la cultura siempre suma, siempre suma. Tenemos y tiramos para atrás y buscamos beber de las fuentes de nuestra cocina más antigua y ahora te hablo de la cocina catalana. La cocina catalana es una cocina de, somos herederos de una cocina diversa, ecléctica, variada. Por lo tanto, las culturas que suman nos incluso nos remodela nuestra forma de sentir. Lo que pasa es que para utilizar un aliño a la mexicana o a la japonesa, uno debe ser muy respetuoso con lo que maneja. Un buen cocinero debe ser un gran gourmet, un gran comedor. Huye de un cocinero que no come, que no le apasione comer, huye de él porque será capaz de hacerte la mezcla más rocambolesca. y que no le apasione de la mezcla Ya hablamos de cómo este virus que entró por la boca está generando hambre en el mundo. 120 millones pasando hambre por razones directamente relacionadas al COVID-19. Pero no todo es amargo. Hay cosas realmente sabrosas, como el encuentro, reencuentro y enamoramiento de los seres humanos con los fogones de sus hogares. Esto ha inspirado a gran cantidad de personas a emprender un ritmo de vida con hábitos un tanto más saludables. Por ejemplo, la plataforma de YouTube verificó una gran cantidad de búsquedas de cómo lograr el eterno pan de masa madre. A lo largo de todo el mundo, los usuarios visualizan más videos relacionados con la preparación de comida en casa. Nuevas formas de negocio y servicios, como el delivery, se han esparcido incluso más que el propio coronavirus. Para hacernos una idea de esto en España, desde que comenzó la crisis y hasta finales de abril, las ventas en línea acumularon un crecimiento de 86.6% según datos de la consultora Nielsen. Esto significó un incremento del 50% colocándose los niveles de un Black Friday. Algunos se reinventaron con el delivery, pero otros no dieron para más. Para hacernos una idea, de los 88.000 restaurantes que tiene a cargo la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, aproximadamente el 34% se dio en la necesidad de cerrar, muchos teniendo en cuenta que no podrán abrir nuevamente. Ya hablamos de cómo la pandemia ha traído más hambre a la humanidad y de cómo nos hemos reencontrado con las recetas, los chefs que algunos tenemos dentro y nuestras cocinas. Pero hay otro aspecto de la alimentación que también evolucionó, el consumo vía retail. La venta al detalle llevaba a un proceso lento de evolución. Según el portal de estadísticas Estatista, en Estados Unidos el e-commerce de retail solo implicaba el 11% de las ventas en el sector. El otro 89% se seguía haciendo en las tiendas físicas. El e-commerce en el área de la alimentación llegó para quedarse. La cuarta edición del Informe del Observatorio para la Evolución del Comercio Electrónico en Alimentación de España muestra cómo la pandemia ha hecho que muchas personas que raramente hacían la compra online se animen a hacerlo, acelerando una tendencia de crecimiento que ya estaba consolidada. Si comparamos los datos del 2019 y 2020, vemos que las personas que solo hacen la compra en tiendas físicas han disminuido de un 77.5% a un 69.2%. El 27.3% de las familias españolas combinan sus compras de alimentación online con las físicas o presenciales y un 3.5% prefiere hacer la compra solamente online. El comportamiento español puede extenderse al resto del mundo, porque el miedo al coronavirus aleja a algunos consumidores de los mercados, acercando las compras a las propias casas. También es válido afirmar que la pandemia prácticamente nos instaló en los mercados de la esquina. Los que conocemos, los que nos conocen y sabemos de dónde traen lo que les llega. ¡Suscríbete al canal! Enrique Puyol ha sido descrito por algunos como una leyenda viviente. Es ciertamente el talento detrás de fenómenos culinarios como el restaurante Puyol, Atla y está con nosotros hoy porque además este es un momento muy particular para la alta cocina en Latinoamérica, en el mundo y en México, donde ciertamente puede darnos muchísima información. Gracias por estar con nosotros, señor Enrique. Un placer. ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días, no sé qué sean. No importa. La verdad es que ya en esto del Zoom se acabaron los tiempos, se acabaron las tardes, se acabaron los días, porque además todos nos hemos vuelto expertos en hacer una iluminación neutra que sirve para comunicarse con Hong Kong, con París. En los últimos días, un artículo suyo en el diario Reforma del 9 de agosto generó una cantidad de controversias porque planteaba algo que me recordó un letrero que vi a las afueras de un pequeño bistró en Marsella, donde decía en este restaurante el cliente es rey, pero el chef es Dios. Pues es que en realidad la intención no era decir que el chef es Dios, simplemente que todos debemos ser respetuosos del trabajo de los demás. No importa si estás en un restaurante gastronómico o si estás en un puesto de la calle. La señora que vende mole en el mercado de Oaxaca se va a enojar igual si le pides crema para su mole. La intención es más bien cómo queremos que sean nuestros países, que es la razón por la cual yo escribo en el diario Reforma, es porque me imagino un mejor México, me imagino un mejor Latinoamérica. ¿Qué cosas nuevas ha tenido que, como líder, enseñarle a su equipo o que ha aprendido usted de su equipo? En Puyol decidimos regresar con un menú también a la carta que nos permitiera ser un restaurante no solamente de ocasión especial, sino que pudieras llegar a nuestra terraza y sentarte y tomarte una copa de vino y comerte un ceviche y poder salir de la puerta sin tener que gastar mucho dinero o pasar ahí varias horas. Ese es uno de los cambios que hemos hecho. Y luego también creo que tiene que ver mucho con cómo, qué tan contento te sientes con tu trabajo y con la situación de la empresa. Eso es algo que llevábamos muchos años haciendo. No es que este momento para nosotros fue borrón y cuenta nueva, porque ya traíamos un camino andado en ese sentido y simplemente nos ayudó a poder, pues sí, tomar un poco de aire fresco y tener tiempo de pensar. Recuerdo haber leído una entrevista en la que hablaba que a usted no le preocupaba tanto el mediano o largo plazo, sino el corto plazo, porque usted sentía que en el mediano y largo plazo la gente iba a querer volver a sentarse, a compartir un vino, a compartir una buena comida. ¿Sigue siendo tan optimista con respecto a la vuelta de la gente a la rutina? Sí, optimista, pero con cautela. Creo que esa es la manera en la que hay que afrontar estos momentos difíciles. Confío que la gente quiere seguir comiendo bien. Los espacios de los restaurantes creo que provee más allá de comida una experiencia de tranquilidad, de alegría, de festejo, que es parte también de la naturaleza de todos los seres humanos. Pero la buena comida tendrá, estoy seguro, un lugar en nuestras mesas. Hablemos de algo más grato. Esta pandemia nos ha vuelto a quienes no manejábamos el tema de cocinar. Pues bueno, nos ha puesto vía esto, vía Zoom, vía YouTube, a contactarnos con grandes chefs, a preparar recetas que antes no sabíamos. Entonces, bueno, en cada casa hay un chef. ¿Esta relación particular con la comida, cómo la observa usted? La mayor parte de nuestros ciudadanos cocinan como pueden cocinar de acuerdo a las condiciones económicas que tienen. Y comen sabroso, comen agradable, pero no tienen opción de ensayar a ver si el soufflé me funciona. Porque lleva cuatro huevos y una crema de leche. Eso no es posible en gran cantidad de nuestros sectores sociales. Sí creo que la no presencia en muchos sectores de nuestro país, del personal doméstico que ayudaba a cocinar en las casas y de la inserción de las mujeres en el trabajo por fuera de las casas y ahora ellas en la casa, pues implica realmente unas modificaciones. Uno, también compartir con los hombres que a veces no estaban accediendo al mundo de la cocina y que ahora por división de trabajo se interesan en la cocina y están compartiendo. Y para eso requieren la receta de la mamá, entrar al internet, etcétera, etcétera. Lo cual creo que modifica de una manera interesante. ¿Pudiera quedar de esto que estamos viviendo como pandemia un reencuentro con nuestras propias esencias, profesora? Yo diría que sí. Me parece que hay señales de esto. En primer lugar, también por la prensa uno puede leer la crítica que se hace, al menos en nuestro país, por ejemplo, a ciertas propuestas bastante sofisticadas, muy costosas para pequeños grupos y esos grupos hoy están en problemas. Esos pobres dueños de restaurantes que pagaban un dineral por los arriendos, que ofrecían platos muy costosos y sofisticados, licores muy finos, etcétera, etcétera, pues de pronto tienen que empezar a ver que la ciudadanía en general, con muy pocas excepciones, no puede acceder a eso por un tiempo. Y que también hay una valoración de la vida sencilla. Eso es algo que surge de los comentarios que se hacen y de uno mismo. Profesora, he querido dejar de manera, a propósito, pues exprofesa, el tema del hambre en el mundo en estos tiempos pospandémicos. La alerta de la FAO, la propia ONU, en torno a que los países pobres, muy probablemente serán más pobres y haya más hambre después de la pospandemia. He hablado con el presidente de Acodrés en Colombia, que es el que tiene a su cargo 88 mil restaurantes que hay en Colombia, de los cuales más o menos unos 30 mil ya cerraron y no van a poder volver a abrir. Y muchos de esos están en gran peligro. Bueno, esta gente, que mucha de ella vivía autoexplotándose en estos restauranticos pequeños, donde la mamá, la tía, la abuelita, la niña hacían parte de la fuerza de trabajo y no compensaba, sino que comían. Digamos, van a entrar en un proceso de hambre tremendo, pero muchos restauranteros tienen sus equipos, tienen el conocimiento, tienen el saber, tienen los recetarios, etcétera, y hay otros que no tienen nada. Entonces, ¿cómo juntamos estas dos fuerzas? Profesora, esto que usted ha mencionado en esta parte final, yo creo que es la mejor forma, es el corolario perfecto, porque usted está aportando una idea que pudiera servir de catalizador, y ojalá lo sea, para cosas muy concretas para aplicar en nuestros países y tratar de minimizar el impacto que, sin duda alguna, va a tener la pandemia en nuestras naciones. Profesora, muchísimas gracias, de verdad. Con nuestro invitado podríamos hablar de cualquiera de los temas que se refieren a la pospandemia. Desde el hambre, desde el deporte inclusive, desde el periodismo, desde la información, desde la posinformación, sin embargo, vamos a comenzar hablando precisamente del hambre, que es uno de sus libros, entre muchos libros, es multipremiado, entre ellos el Premio Planeta. Martín Caparrós, además, ha escrito un libro precisamente sobre el hambre y se ha dado el tupé, entre otras cosas, para que tengamos una idea del invitado, de dejar al New York Times, como decimos, en estas tierras con los crespos hechos y lanzarse en su propia aventura periodística, una de muchas. Bienvenido. Muchas gracias. Hace unos cuantos años, escribe un libro titulado El hambre, donde se adentra en un fenómeno que, para usted, partía de estadísticas que nos deberían hacer sentir vergüenza. Era, si se quiere, la expresión con la cual usted hablaba del tema. El ver la cantidad de personas, 25 mil personas, que mueren al día por esta causa en medio de una situación donde tenemos un supuesto exceso de recursos que han ido apareciendo. Se habla de la época, nos dice Steven Pinker, que esta es la época en la que más recursos y más gente ha salido de la pobreza. Y, sin embargo, para usted, esta cifra era importante. De ese momento, ahora, ¿cómo ha cambiado su perspectiva sobre este tema? Bueno, no ha cambiado en lo esencial. Lo que yo decía entonces, y sigo diciendo ahora, es que que haya gente que no come suficiente es intolerable, pero es mucho más intolerable cuando se considera que, no solo como dice Steven Pinker, como dice Pinker, como dice cualquiera que quiera averiguarlo, la tierra está en condiciones de producir comida suficiente para todos sus habitantes durante la mayor parte de la historia. No fue el caso, pero ahora sí, desde hace 40 o 50 años, toda una serie de cambios técnicos y de redistribución de los recursos en el mundo y demás, hicieron que estemos en condiciones, se dice incluso de producir comida para unos 12.000 millones de personas. Somos 7.600 millones, o sea que hay como más que de sobra para todos. Esa es la vergüenza fundamental de la que hablabas y eso no ha cambiado nada. Por supuesto, ahora, a partir de la pandemia, hay o sí algunas cosas que están cambiando. Uno de los términos que usted usa o de las ideas que usted usa me recuerda que es la provisionalidad permanente. Me recuerda a Marguerite Ursenar en Memorias de Adriano, donde Adriano denunciaba, ese emperador romano denunciaba, que él sabía que el gran drama del gobierno, del Estado, hablando del Imperio Romano, imaginemos en aquella época, era que lo provisional se vuelve precisamente eterno. Lo que supuestamente iba a ser una solución, un paliativo, se convierte en algo que es ya parte de la vida de la gente. El peligro que corremos, que usted describía, con estos programas de asistencia, no es precisamente que nunca terminemos de salir del asistencialismo hacia la autosuficiencia hasta que no cambien unas estructuras mucho más complejas de la parte económica. Seguro, seguro. Me llama la atención que haya citado las memorias de Adriano porque lo estuve releyendo ahora durante el confinamiento. No sé si de ahí se me habrá cruzado esa expresión. No lo tenía registrado, en todo caso. Si lo hice fue así, sin darme cuenta, porque yo en realidad cuando decía esto de la provisionalidad permanente pensaba más bien en Trotsky, que hablaba de la revolución permanente. Por esta idea que hemos tenido que aprender en estos meses es de que no se pueden hacer planes, de que todo lo que podemos planificar es provisorio, porque todo puede ser contradicho por la realidad. Quiero decir, hay una realidad que no podemos manejar de ninguna manera y que hace que no sepamos si el mes que viene vamos a poder hacer tal o no vamos a poder hacer cual. Y es difícil acostumbrarse a vivir en esa provisionalidad porque siempre simulamos que creíamos que teníamos cierto control sobre nuestra vida. Bueno, pero aquí para mí es inevitable entrar en otra idea que ya tiene que ver más con lo político y el periodismo, pero también está relacionado con la economía y el hambre, que es que creemos por un momento que todo lo podíamos resolver desde un modelo. Es decir, la izquierda se ha vuelto una izquierda cada vez más extrema, la derecha se ha vuelto una derecha cada vez más extrema. Lo vemos en España, que en este momento, según un último estudio de varias universidades del sur de España, es el país más polarizado de Europa. Lo vemos en Estados Unidos con una polarización donde se habla de Biden como si fuera comunista y el otro como el facha. Y entonces, precisamente en un mundo donde la gente está planteando modelos absolutos, surge una circunstancia que nos recuerda que no hay ningún modelo absoluto ni nada que prever. Estamos preparados psicológicamente para aprender la lección de la cual usted está hablando en este momento que nos deja esta pandemia. No, yo creo que no. Creo que no y sobre todo creo que la pandemia más bien favorece ese tipo de discursos absolutos porque el primer gran componente del confinamiento, de la peste en general, es el miedo. Y nada sirve tanto a los discursos absolutos como el miedo. Quiero decir, esos discursos absolutos se presentan como un refugio contra ese miedo y se presentan como el antídoto posible contra las causas de ese miedo de una manera totalmente irracional y gritona, digamos. Entonces, como insisto, el miedo siempre está presente. Si no hubiera miedo no habría estado. Quiero decir, el miedo es la condición de existencia del Estado, de la religión, de prácticamente todas las grandes instituciones. Una de las experiencias que yo considero que quizás es positiva y esto es un enfoque personal, es que durante los últimos 30 años todo lo que nos vendían era quedarnos en casa. De hecho, nos decían el cine en su casa. Ya usted puede tener el cine en su casa. Ya usted puede tener un masajeador en su casa. La máquina de café de la esquina de café ya usted la puede tener en su casa, pequeñita. Ya no hay necesidad de salir al cine, de salir al café, te vendían el televisor para ver el juego de fútbol como si estuvieras en el estadio, dando a entender que en realidad el problema eran los demás y que mientras tú pudieras ir esquilando a los demás de tu experiencia placentera iba a ser más placentera. Y sin embargo, con la pandemia creo que ha habido un resurgir. No sé si usted me puede ayudar en ello porque además usted viene de la cultura del café. Quizás uno de los últimos representantes de que hay una cultura del café y del comentario y de la idea y de escribir en el café, de conversar en el café. Hay un rescate de la gente por querer volver a salir, volver a encontrarse, volver a estar junto a otros. ¿Qué espera usted de la experiencia? Nosotros hemos entrevistado a chefs, a personas que llevan la hostelería y nos hablan del punto de vista de ellos. Pero ¿qué cree usted que espera la gente en este momento del acto de alimentarse en la cotidianidad, sobre todo el acto público de ir a alimentarse y a compartir? Yo no sé si soy tan optimista, porque me parece que efectivamente nos ha faltado mucho ese concepto en estos últimos meses. Pero creo que solo vamos a poder recuperarlo en la medida en que seamos capaces de deshacernos de ese miedo. Porque ahora lo más inmediato es que toda esa idea de el infierno son los otros, como habría dicho Sartre hace mucho tiempo, se ha incrementado de una forma exponencial. Quiero decir, se ha convertido en un instinto, casi algo animal. Digo, uno camina por la calle y se separa, por lo menos por aquí, no sé cómo será en otros lugares, pero camina por la calle y si se va a cruzar alguien, se mueve unos centímetros hacia el otro lado para pasar lo más lejos posible. Y si alguien se acerca, se retrae. Y está esa sensación, digo, que es física, que es casi instintiva o sin casi, de que la amenaza son los otros. Entonces vamos a tener que conseguir deshacernos de eso para recuperar aquel placer de la sociabilidad, así como de algún modo inocente, digamos, sin temores. No sé cuánto va a tardar eso. No sé si será que habrá que esperar la famosa vacuna. Yo el otro día escribí algo sobre una canción que yo escuchaba mucho cuando era chiquito, que era una canción de Marielna Walsh, una gran compositora de música infantil en Argentina, que decía que en un pueblo donde todos esperaban que las brujerías del brujito de Gulubú se curaran con la vacuna luna, luna, luna. Marisabel, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste a tu casa? ¿Te paraste a pedir algún pick-up o hay delivery esta noche en tu casa? Esta noche hay delivery, profesor, porque realmente no me provoca mucho después de esta jornada estar cocinando. Y bueno, para eso está esta nueva modalidad post-pandémica, de cómo ha transformado este asunto del comer a través del delivery o del pick-up, como usted dice. Ya no era aquello de, mira, vámonos para un restaurante a comer pizza, sino la pizza viene a mí. La pizza viene a ti o la haces tú en casa con ingredientes locales, que es lo otro que nos afirman nuestros invitados, que se ha disparado el consumo del ingrediente local en los pequeños abastos, establecimientos cercanos. Pero no sé cuánto de esto vaya a aguantar después de la pandemia. Lo que sí es cierto es que en otros lugares hay hambre. Bueno, y es otra de las conclusiones importantes de este diálogo post-pandémico sobre la alimentación. Lamentablemente, en los países que había hambre, va a haber más hambre. Y en algunos de los cuales ya se estaban recuperando, estaban en vías de un crecimiento económico, pues bueno, esto golpeó duramente y no se sabe hasta cuándo. Y las redes de distribución no se montan tan rápido como se desmontan, así que las consecuencias post-pandemia del tema de alimentación van para largo. Menos mal que no solo de pan vive el hombre y tenemos por lo menos esta tableta para distraernos aprendiendo a hacer pan de banana mientras vemos cómo se restablecen las cadenas de distribución y nos vuelve a llegar el galleguito que nos gustaba. El pan de banana, la masa madre, que fue una de las consultas, de las recetas más consultadas durante esta pandemia, al igual que el café, este frío, ¿no? Que se hizo popular a través de las redes. Porque bueno, también nos trajo esta pandemia el hecho de que todos ahora somos chefs. Ya me dio hambre, te tengo que dejar, pero nos vamos a seguir viendo para hablar de la post-pandemia. Chao, profe. Buen provecho. Me dio hambre. ¡Gracias!